Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Casa y Familia TV. Les saluda su amiga Reina. El día de hoy vamos a estar preparando este postre para baby shower de niño. Es una gelatina en forma de balón súper grande. Espero y te guste esta idea para sorprender a tu amiga, tía, hermana que esté esperando un hermoso bebé. Este postre es tan sencillo y súper fácil de hacer y además riquísimo. Comenzamos. Para empezar a preparar este riquísimo postre lo primero que voy a hacer es engrasar mi molde. Voy a estar utilizando este molde en forma de balón. Miren, tiene una capacidad de 18 tazas equivalente a 4 litros y medio. Es grande el molde así que voy a engrasarlo. Voy a estar usando aceite de cocina. Le agregamos un chorrito de aceite y con un pedazo de servilleta vamos a untar muy bien el aceite por todo el molde. Y quitamos el exceso. Es bien importante engrasarlo para que no se pegue en nuestro postre a la hora de desmoldarlo. Bueno, así que una vez que esté bien engrasado lo llevamos al refrigerador o a la parte de abajo de nuestro refri por 15 minutos. En seguida vamos a pasar a la preparación de nuestra gelatina. Yo aquí voy a estar utilizando dos bolsitas de gelatina sabor coco y dos bolsitas de gelatina sabor leche condensada. Voy a combinar estos sabores pero si ustedes gustan pueden utilizar solamente de coco o solamente de leche condensada. O también pueden utilizar cualquier otro sabor siempre y cuando se prepare en leche. Ya que estas gelatinas que estoy usando se preparan en leche. Y para que nuestra gelatina quede mucho más firme voy a estar utilizando seis sobrecitos de grenetina. Así que ahora vamos a pasar a la preparación de este riquísimo postre. Aquí tengo ocho tazas de leche que voy a llevar a calentarlo ya sea en el microondas o también lo podemos llevar a la estufa. Esta leche debe de estar bien caliente a punto de hervir. Así que yo lo voy a estar llevando al microondas. Y en lo que la leche se calienta vamos a hidratar la grenetina. Aquí tengo dos tazas de leche fría. Vamos a ir agregando la grenetina uno por uno y lo vamos a ir mezclando. Lo mezclamos muy bien para que no nos quede nada de grumitos. Y les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información. Ahí lo van a encontrar por escrito así que por favor pasen y chequen la cajita de información para que ustedes vean la lista completa de los ingredientes que estoy usando para este delicioso postre. Una vez que agreguemos los seis sobrecitos de grenetina vamos a dejarlo que repose por alrededor de cinco minutos para que se hidrate muy bien la grenetina. Aquí tengo la leche ya bien caliente. Voy a colocarlo en un tazón grande. Bueno colocamos la leche. Esta leche está bien caliente. Esta leche que estoy usando es leche entera para que salga riquísimo nuestro postre. Bueno voy a agregar ahora la gelatina y vamos a ir mezclando. Y si por primera vez nos estás viendo invito a que te suscribas a nuestro canal y a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de nuestras recetas que aquí les comparto. Y saludos a todos que forman parte de esta comunidad. Muchas gracias por sus apoyos y no olviden regalarnos sus like, comenten y compartan nuestros videos con sus amigos y familiares. Bueno seguimos. Lo mezclamos muy bien hasta que esté bien disuelta la gelatina. Bueno aquí ya está bien disuelta la gelatina. Vamos a reservarlo. Y por aquí tengo la grenetina ya esponjada. Voy a llevarlo al microondas por un minuto o un minuto y medio para que se disuelva. También pueden llevarlo a la estufa a baño maría para que se disuelva la grenetina. Aquí tengo la grenetina. Lo llevé al microondas por un minuto solamente. Y ya está disuelta, miren. Bueno ahora se lo vamos a agregar a nuestra gelatina. Aquí tenemos la gelatina. Agregamos la grenetina y vamos a ir mezclando. Una vez que esté bien mezclado vamos a agregar la leche. Aquí tengo leche fría. Y lo mezclamos. Y para darle un rico sabor le voy a agregar leche condensada. También nos va a ayudar para endulzarlo un poco más. Como nuestro molde está muy grande necesitamos mucha gelatina y aquí el tazón se llenó. Pero bueno vamos a estar mezclando muy bien hasta que se incorpore todo. Bueno esto ya está listo. Ahora vamos a pasarlo a nuestro molde. Pero como este molde no tiene estabilidad vamos a estar usando un recipiente como base. Yo voy a estar usando este recipiente grande y voy a colocar mi molde de esta manera, miren. Y ahora sí vamos a ir agregando la gelatina. Lo vamos a hacer poco a poco. Como es mucha gelatina pues nos vamos a ayudar de una taza. En el refrigerador voy a terminar de llenarlo y vamos a dejarlo en el refri para que cuaje por completo por unas 5 o 6 horas. Ya que es mucha gelatina. O también pueden hacerlo un día antes y lo dejan toda la noche en el refrigerador. Y al día siguiente pues ya va a estar listo para desmoldarlo. Ya estamos de regreso con nuestra gelatina completamente cuajada. Yo lo dejé en el refrigerador toda la noche. Como es bastante gelatina pues lo dejé toda la noche para que cuajara perfectamente muy bien. Ahora es momento de desmoldarlo. Solamente vamos a jalarlo de aquí de las orillas. Con estos tipos de molde es muy fácil de desmoldar nuestras gelatinas porque no se pegan demasiado al molde. Miren. Vamos a estar usando una charola grande para desmoldar nuestra gelatina. Bueno. Una vez que le demos vuelta levantamos el molde. Y miren nada más. Aquí ya tenemos nuestra gelatina. Miren. Ahora lo que vamos a hacer es pintarla. Yo voy a estar usando pintura en color azul. Esto es comestible. Y es en gel. Este. Vamos a estar usando color azul. Porque este postre es para niño. Es para un baby shower de niño. Solamente que me lo pidieron así en forma de pelota. Pero bueno. Vamos a estar usando un platito desechable. O lo que tengan ahí en casa. Colocamos unas gotitas de colorante. Y vamos a estar usando un pincel. También les recomiendo que usen servilleta o papel absorbente. Para ir secando nuestra gelatina. Porque empieza a humedecerse por la temperatura. Si hay mucho calor pues empieza a humedecerse. Entonces nos ayudamos con un pedazo de papel absorbente. Para ir secando nuestra gelatina. Y de esa manera pues no se chorrea nuestra pintura a la hora de estar pintando. Por el momento nuestra gelatina está seca. Así que voy a empezar a pintar. Miren de esta manera. Tomamos bien poquita pintura. Para que vayamos marcando estas líneas del balón. O de la pelota de fútbol. Miren. También pueden pintar todo el hexágono. Pero yo nada más voy a estar marcando las líneas. Porque voy a estar usando transfer. Si miras que se empieza a humedecer solamente sécalo de esta manera con la servilleta. Y continúas pintando para que así no se corra la pintura. He terminado de pintar la gelatina. Miren como nos quedó. Lleva un poquito de tiempo pero vale la pena. Miren se ve hermoso. Ahora vamos a colocar lo que son los transfer. Aquí tengo la hoja de transfer. Este es papel bomb. Pero por lo regular uso hoja de azúcar. Pero en esta ocasión voy a estar usando este de papel bomb. Lo que vamos a hacer es recortarlo. Y después lo vamos a colocar sobre nuestra gelatina. Si la gelatina está húmeda. Pues así le vamos a colocar el transfer. Y si no. Lo humedecemos con un poquito de agua. Aquí tengo una toalla absorbente. Lo mojé con un poquito de agua. Y humedecemos nuestra gelatina. Esto lo hacemos para que nuestro transfer se transfiera muy bien. Miren aquí tengo la figura. Vamos a voltearlo de esta manera. Y lo colocamos. Tallamos muy bien. Y sin moverlo. Vamos a dejarlo ahí por unos 10 minutos. Para que se transfiera perfectamente muy bien la figura. Colocamos el último. Y esperamos 10 minutos para después retirarlos. Después de 10 minutos vamos a retirar el transfer. Si usted lo deja por más tiempo no pasa nada. Así que vamos a retirarlo. Y miren como se ve nuestra figura. Miren que bonito. Vamos a ir retirando lo demás. De esta manera miren. Miren como quedó ese. Está muy hermoso. Hermoso. Miren. Los transfer y el molde que estoy usando. Lo pueden conseguir con mi amiga Martita Millán. Abajo de este video en la cajita de información. Yo les voy a dejar la información de ella. Para que la contacten. Y puedan conseguir estas figuras. Miren nada más como se ve de hermoso. Bueno ahora llega la parte favorita mía. Donde voy a decorar este delicioso postre. Yo voy a estar usando coco rallado. En color blanco. Pero también lo pueden pintar. Abajo de este video en la cajita de información. Les voy a dejar el enlace. De como pintar coco rallado. Yo lo he pintado en color verde. Para decorar nuestro postre de balón. Y se mira como grama. Pero en esta ocasión le voy a estar poniendo coco rallado blanco. También pueden preparar gelatina verde. Y cortarlo en trocitos pequeños. Para decorar nuestro postre. Pero bueno eso ya es opcional. Ustedes pueden decorarlo como más les guste. Y finalmente es así como quedó este hermoso postre. Para festejar y celebrar a una hermosa mamá. Que está esperando la llegada de un maravilloso bebé. Ahora pon manos a la obra. Y a preparar este riquísimo postre. Mi gente bella. También lo puedes hacer para vender. Sácale provecho a estas ideas que aquí les comparto. Bueno mi gente me despido de ustedes. Muchas gracias por estar aquí una vez más acompañándome. Dios me los bendiga. Abrazos a la distancia. Y hasta la próxima.